¡Suscríbete! Ahí está Johnny, espabila, vamos, vamos No sé si llegaré arriba del todo Uy, 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 espérate, espérate Vale, sí, sí, sí que llego, eh, al límite, pero llego Vale, enderpearl Y pum, vale, vamos Esto por aquí, y esto por aquí, perfecto Ah, por ello Vale, vale, por aquí cogemos todo lo que nos hace falta Como por ejemplo eso Vale, están arriba comiendo, tengo espallita de empuje Ahí lo llevas, mi compañero Nos tapa muchísimo Muchísimo, o sea, muchísimas gracias Por hacer eso, que es una buena Cosa, vale, espérate, espérate, espérate Manzana de noche Ahí está, espérate porque por aquí tengo otra Ahí lo llevas Vale, yo voy a arrasar primero los cofres Para que el enemigo no se quede con nada Se piensa que hemos hecho team, pero no, ¿sabes? Vale, amigo mío, vale, vale, vale Lo sacamos casi, casi, tío Vale, vas a pillarle los aves, hombre Tenemos manzana de noche, vamos, vamos Que no se la coma, vale, si se la ha comido, tranquilos Que aquí fuera, lo podemos llegar a tirar, eh Aquí fuera, vale, espallita de empuje Para tu casa, amigo mío Caete, 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 caete No, tiene enderpearl Ah, no le ha dado tiempo a lanzarla, perfecto Vale, bueno, esto por aquí, esto por aquí Ahí lo llevas Espérate que me estoy rayando Ahí está, vale Esto por aquí Los bloques Y ya está Ahora el coche de retroceso, sí Vale No tengo enderpearl, pero no pasa nada O sea, aquí ya está todo arrasado Parece, vale Voy a coger como mucho flechas y bloques No me digas que han tirado a mi compañero Ah, vale, no A ver aquí que hay Espérate Nada Y nada, vale, es que esto ya lo han mirado Lo han mirado antes, vale ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué es eso? No entiendo Vale Tenemos un enemigo arriba Voy a subir Espérate, primero me voy a tomar la poción de fuerza Y ahora coger el pico Y voy a subir por aquí a saco Vamos, vamos, vamos Siento si ahora no estáis viendo nada Vale Vale Tranquilos Ya lo tengo, vale Estamos aquí, eh Estamos aquí Vale Ahí me lo llevas Perfecto Perfecto Espada de empuje Espérate Espada de empuje ahora Compañero para tu casa Perfecto Vale Y ahora Cuidadito Porque estoy oyendo bloques, tío ¿Mmm? What the fuck Vale, pues a lo mejor es que está Vale Es mi compañero No sé del todo claro Vale Voy a vigilar Vale, estos no tienen puente Estos sí que tienen puente Y estos también, vale Y aquí están mis compañeros En la rosa Uf Vale Tranquilos Lo que voy a hacer No Uf, qué susto Me ha creado un enemigo Hola amigo ¿Qué tal te doy la vida? Vale Venirme por aquí a esta isla Vale Vamos A ver si no me tiran Sería bastante interesante Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Vale, estoy Me tiro aquí abajo al agua Ahí lo llevas Tengo la poción de fuerza Y con unos cuantos críticos A lo mejor no le da tiempo Comerse la noche Así no le da tiempo Vale No compañero Fuch Fuch, quita Vamos Fuera Ahí está Comemos Y ahora A por este tío Vale Ahora que tengo manzana de notch Le hago críticos con La super espada de afilazo 4 Vamos Bueno, críticos no se No se los estoy haciendo Pero bueno, vale Este tío tiene que pillar Pero ya, o sea ¿Qué pasa amigo mío? ¿Pero qué le pasa? No sabe de dónde estoy, tío Amigo mío LOL, LOL, LOL LOL A ver qué es todo eso Qué barbaridad Vale Vamos Vamos, vamos, vamos A por ti, a por ti Vale Lo podría intentar explicear Si tuviera el otro pico Como por ejemplo este Vale amigo mío Ay, hay lana Ojo, ojo Casi, casi Madre mía, chaval Vale, a ver amigo mío Voy a cogerte la espada de empuje Ay no, pero ven, ven, ven Ven para aquí Ven para aquí Ven por aquí, hombre Nada, pues Ya no tiene que tener manzana de notch Si es que la tuviera Y ahora le doy con la Afilado 4 Con Fuerza Y este tío tiene que pillar Pero ya, hombre A mí no me digas que no Vale, vamos Ahí está Vamos Tío que no le doy Vale, ahora Vamos, vamos Tiene que pillar, tiene que pillar Tiene que pillar Vale Espérate que yo no me la quiero jugar A ver, es que a lo mejor Tiene la vida infinita Y hay otro tío por aquí Que también me puede matar No, que come la poción de fuerza Que le da la poción de fuerza Para mí, tío Porque luego se me va a terminar Vale, vamos compañero Ayúdame, ayúdame Tío Este hombre cuánta vida tiene Está comiendo manzanas normales Que lo acabo de visualizar Vale, vamos Tienes que pillar ya, amigo No puede ser Pero Pero cuánta vida tiene este hombre Si tenía manzanas normales Tío que lo he visto O sea, doradas normales No eran de noche Vale, se le ha roto ya el casco Vale, es que claro No me está pegando Se está cubriendo Ya le está recubriéndose En plan así Mira, como yo No le quitamos casi nada de vida Bueno, casi nada, no Sí que le quitamos ¿Sabes? Porque tengo fuerza Y afilado cuatro Pero O sea, me está haciendo bloquito El rato Vale, ver, amigo mío En serio me voy a tener Que comer yo dos manzanas Y tú no comerte nada Ahora, chaval Ya era hora Madre mía, tío Vale A por este, a por este Compañero Compañero, buenísima No me des, no me des Vale, la esquivo Vamos, vamos Vale, son manzanas normales Críticos, críticos, críticos Vamos, ahí está Amigo mío, ayúdame, por favor Vale Que no quiero que me rompa La armadura al tío Vamos, vamos, vamos Ahí está, muerto Perfecto, chaval Uf, vale Me la voy a ir cambiando Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Nuevecita Vale, pues Quedamos seis en mi equipo Dios Verdes de las flechas En serio, vale Y allí hay Un equipo enterito Podríamos decir Que si tuviera Enderpearl Pues los mataría Perfectamente Pero como no la tengo Vale Ojo Vamos Perfecto Me la ha jugado Me la ha jugado, eh Me podría haber caído Al vacío también Pero me la ha jugado Me ha salido bien, vale Subimos por aquí Vale Ahí lo llevas Por aquí ya tengo El caminito Y ojo Porque quedamos Nueve jugadores Yo no me hago Yo no me quedo aquí Sin hacerme aquí Un super bunker Ahí lo llevas Que tampoco Quiero pillar, ¿sabes? Ahí está Y por aquí Tres cuartos de lo mismo Ahí lo llevas Perfecto Y Perfecto, vale Ojo Tenemos ahí a un equipo Que a lo mejor Con suerte Los impulso a la lava Aunque imposible Ah, que lo están haciendo Para lanzar flechas de fuego Y que se queme la isla Buena idea Pues lo voy a hacer Pero contra vosotros Ahí está Y a lo mejor Les doy a ellos también ¿Sabes? Estaría guay Pero creo que así Ya lo hice una vez Sinceramente Creo que así no funciona Para quemar la isla Mira, si te fijas Estoy ahí Hinchándola Pero de lo lindo ¿Vale? Madre mía Que nos dan a nosotros Pero yo como tengo Cuerpo O sea, ¿cómo decirlo? Como tengo manzana de nos Mira, fíjate Tengo cuerpo ignifugo No me afecta Vale A ver, miren Fíjate que Aquella tampoco se quema A ver, se extinguen las flechas Lo que sí que podríamos intentar Sería darles a ellos Por si no tienen Lo que viene siendo manzana de nos Es que, tío Estamos aquí perdiendo el tiempo Pero de manera Totalmente inútil, tío Es que no Si no tengo enderpearl, tío Yo me la jugaría Te lo juro Si tuviera enderpearl Pero como no la tengo No puedo hacer nada Porque la gente no hace puente Ni hace nada, tío A ver, ojo Ojo porque ahí se la están jugando Que se les puede incendiar a ellos La isla con su propio cubo de lava Este tío tiene puente A ver Ay, muy poquito Es que no puedo hacer nada, chicos No puedo Es que no me la quiero jugar Porque no quiero Que me tiren Y lo mucho que podría hacer Es que Aquellos Aquellos son mi equipo Tío, espérate Sí, son mi equipo, ¿verdad? Pero, ostras Entonces sí que me la puedo jugar En plan Yendo por aquí Porque aquel rojo Creo que no me va a tirar Vale Vale A ver si no me cogen ángulo Perfecto No me ven porque está la lava Madre mía Increíble Vale, vamos 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 Ojo Ojo que lo consigo, eh Vale Ojo Me infiltro a través de la lava Vale Creo que no me están viendo Porque estoy a través de la lava O bueno, parece que sí Vale Les doy con el empuje Ahí lo llevas Para que me dejen pasar Vale Ese parecía hacker Pero no lo es Porque tenía lag Vale, comemos Ahí lo llevas Y compañeros Vais a pillar Mira, mira, mira Caeros, caeros, caeros Caeros Compañero, quita Que los tiro, que los tiro Espérate que no me he comido la notch Ahí está Espérate que van a pillar No, compañero No Vale, uno menos Vale Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Amigo, espérate que esto No quiero caerme yo ahora Vale, espérate porque por aquí Hay unas ricas enderpearl Que creo Vale, están ahí, están ahí Están ahí todavía No, me las han quitado En serio, tío Me las han quitado En serio, tío Pues vais a pillar Vais a pillar Vale, uno menos Lol que se está quemando todo Vale, a ver, amigo mío Tú eres el que ha cogido las enderpearl Que no estoy ciego Vale Vale, críticos, críticos Vamos, vamos, vamos Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo Vale Ahí está, perfecto Enderpearls Las tenía este señor Que se las he visto coger, tío No me lo puedo creer Por lo mejor ha hecho así Y sin querer las ha tirado al vacío Serio, tío Vale, amiga mía ¿Cómo te va la vida? Vamos Espérate Que se queme ahí Que me coma yo aquí Una manzana de noche Y que vas a pillar ¿Cómo quieres que te lo explique? Mira, mira, mira Pues te voy a hacer aquí El super combo de la vida Vale Ojo Ahí está Vamos a tu casa No tenía senderpearl tampoco No Vale, pues espérate Que recoja esto Que es mío Y nada, chicos Pues vamos perfectamente Esto por aquí Ahí está Vale, voy perfecto Ojo aquí Porque nos podemos Uf, chaval Nos podemos caer Recubrir Recubrir Esto siempre con Con piedra Y no con madera Vale A ver por aquí No, tío Se les ha caído La senderpearl Vale, saltamos por aquí Ahí está Vale Espérate que coloque Un bloque aquí al lado Ahí lo llevas Perfecto Saltamos Ah, ya sabes que Esto de tener Cueblo en mi fubo Es una pasada, tío Chicos Nos quedan Hmm El equipo rojo Compañero Uf Aquí me lo estoy jugando yo Vale, a ver En serio te ha dado Una flecha Desde aquella distancia Ojo porque a lo mejor Una sí que te comes ¿Sabes? Oh Se la comió Perfecto, vale ¿Cómo lo hacemos? Porque esto Va a estar difícil Vale Lo que podría hacer sería Jugármela con la poción De velocidad O Ostras Si tuvieran underpearl La lanzaría ahí abajo O allí Y no se darían cuenta Y les daría con las flechas Allí queda un tío Y tenemos un puente Si yo que quieres que te diga Pero Paso de arriesgarme ¿Sabes? Voy a ir haciendo así Un puente seguro Ahí lo llevas Perfecto Que no cuesta absolutamente nada Vale Me han dado además Con el de poder Vale Buah Con el de retroceso Madre mía Como se nota Compañeros A ver Tranquilitos Ojo Esa se la come Una de esas Entra por la Ventana Y ya está Vale Esto por aquí Ahí lo llevas Perfecto Perfecto Además las fallas Estaría guapo Que cuando Que me lleguen a dar Una flecha En los pies Y que gracias al salto Que doy Para poner el tercer bloque Que la esquivara Estaría guapo Vale Ahí está Madre mía Vale Ahí lo llevas Por ejemplo A lo mejor esa Un poquito más para arriba Y me hubiera dado Vale Ojo A volar Madre mía Esto por aquí Ahí está Perfecto No se me mueve Vale Ahora Madre mía Chaval Vale Ojo Lo que por aquí Ahí lo llevas Ya llegamos Vale Ahora el momento es Que mis compañeros Lo entretengan Aquí también está Mi compañero En serio Si nos traéis La rosa Tío O no Si si Tío En serio Mis compañeros Están por todos lados Si fíjate Este también es mi compañero Jope En serio Entonces nos queda Un tío que está allí A la derecha Vale Pues me la voy a jugar Yendo por aquí a saco Me paro Por si me iba a disparar Vale Perfecto Estoy a salvo Estoy a salvo Estoy a salvo Estoy a salvo Vale Esto por aquí Ahí lo llevas Y amigo mío Yo lo siento por ti Pero no tengo bloques Como no Como si me pueden terminar Los bloques En una overpower Tío Eso Eso es increíble Vale Lo mucho que puedo hacer Sería recubrir esto Tal que así Vale Ahí lo llevas Y coger estos un poquito Perfecto Y pues No Hacer Mientras un poquito Y mi compañero se cae Tío Hacer puente por aquí A ver si mis compañeros Captan Lo que hay que hacer Para ganar Y hacer lo mismo que yo Vale Construyes compañero O no construyes No construye Vale Pues lo que podría hacer Si que sería Bajar abajo Ahí está Ahí está Y buscar cofres O sea Bloques por aquí Que dudo que hayan Sinceramente Pero Por buscar Vale Creo que no Van a ver Pero sinceramente Que han arrasado Con todo Tío Ay ¿A serio? Vale Pues nada A ver si abajo Hay algo Vale Quedamos tres contra uno Esto Esto lo tenemos que ganar Esto no puede ser Que lo vayamos a perder Vale Pues lo que sí que voy a hacer Va a ser coger un hacha ¿Sabes? Yo me la juego Al menos pienso por Matar al tío rápido Que mis compañeros Vale Se acaba de tirar uno al agua Ahí está Perfecto Perfecto Hay que tener cuidado Por si tiene el tío Espada de empuje O por si No está con el retroceso En algún sitio abierto O si tiene alguna trampa Lista ¿Sabes? Que nunca se sabe Vale Esto por aquí Ahí lo lleva 64 Exacto Voy a subir por aquí Para ahorrar más bloques Vale Comemos Perfecto Perfecto Vale Y ahora Lo que le podríamos hacer Sería un puente en plan Está por aquí ¿No? El tío al que tenemos que atacar Vale Un puente en plan por aquí Vale Ahí lo llevas Perfecto Perfecto Y perfecto Ahí está Un puente en plan por aquí Ahí está Ahí está Bien Ampliando esto un poquito Para que no nos Mate Ahí lo llevas Perfecto Y ahora lanzarnos la velocidad Y yendo a saco Por aquí Vale 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 Vamos Ahí está Retrocedemos un poco Perfectísimo Espérate que me Ahí está Me lo baje Un poquitín Vale Compañero Ha llegado tu hora Tienes que pillar Uf Que susto Pensaba que había sido El enemigo Que se lanzaba Con un underpel Detrás mía No lo veo Sinceramente Pero Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ojo ¿Queréis que lo intentemos Esplicear? No tengo el pico Si tuviera el pico Bueno sí Pero como no lo tengo Vale Se toma poción de fuerza Ahí está Y ahí está Compañero WTF Espérate que coja el hacha Ahí lo llevas Vale Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Vamos 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 Le damos Le damos Le damos Vamos Vamos a intentar Ahí está Buenísima compañero Lanzándote flechas A ti mismo O sea Flechas de fuego Vale Espérate Que lo tape Sinceramente Vale Lava Ya te puedes Vale Madre mía La lava que no se va Tío Vale Espérate que coma Y me la coloco yo Vale Como manzana de noche El tío tiene que estar Por aquí cerca Vale Ojo amigo mío Que no te saque la de empuje Que nos manda cuenca Sinceramente Vale Mi compañero se la está jugando Voy a darle yo también Desde aquí Vale Ahí está Vamos 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 Uf Vale Compañero vas a pillar Ahí está Ahí Me llevo yo la piel Madre mía Es que con los camperos Chicos Siempre nos arruinan al final La partida Pero siempre Vale Por nada que no despedir Partida Zampangman Que nos hemos echado Y nada Por lo dicho A la de fuera de todos los lados Suscribiros a canal No que es perderos Ningún menos más Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!